La Corte Internacional de Justicia desestimó el pedido de México de otorgar medidas provisionales en contra de Ecuador tras el asalto a su embajada en Quito en abril pasado para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, indicando que no existe un riesgo grave e irreparable en contra del derecho internacional. Afirmó que las seguridades otorgadas por Ecuador por ahora son suficientes para garantizar la inviolabilidad de la embajada mexicana. Este fallo se produce en una fase provisional del caso, pues el tribunal aún no ha entrado al fondo del procedimiento legal en contra de Ecuador. Sobre este fallo, el presidente López Obrador precisó que el juicio no ha terminado y reiteró cuáles son las condiciones que exige México para restablecer las relaciones diplomáticas con Ecuador. Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio. Sí, lo que se pedía en las medidas cautelares era de que se protegiera la embajada. Nosotros no estamos buscando diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver, todo a través de la Corte. Pues tampoco está contemplado para nosotros mantener relaciones si no ofrecen una disculpa pública, primero. Segundo, que respeten el derecho de asilo. Tercero, que se comprometan a la no repetición. Y cuarto, que es lo que estamos planteando en la Corte, que cualquier gobierno que actúe como lo hicieron en Ecuador se le expulse de Naciones Unidas. Así de claro. Por su parte, el gobierno de Ecuador acogió con beneplácito la decisión de la Corte Internacional de Justicia al señalar que confirma el carácter innecesario de la solicitud realizada por el gobierno mexicano. La Cancillería sostuvo que Ecuador se mantiene firme en su lucha en contra de la corrupción y contra de la impunidad y en su compromiso con la justicia.